Durante lo peor de la pandemia, Jansi batalló para no perder su restaurante en Nueva York. Él es uno de los negociantes que se beneficiará de un fondo de 29 mil millones de dólares aprobado por el gobierno federal como parte del paquete de ayuda de coronavirus. Aunque Jansi no sabe aún para cuánto califica, ya sabe en qué lo usará. Con los viles, la renta, tú sabes que uno tiene estos negocios, hay que mover muchos viles para que puedan funcionar. Algo similar tiene Sandra en mente. Con esta ayuda que nos van a dar este grant, me va a poder ayudar para seguir hacia adelante y poder pagar tantas deudas que tengo ahora mismo. El fondo para revitalización de restaurantes será distribuido a través de la administración de pequeños negocios. La solicitud estará disponible a partir del 3 de mayo en todo el país. El programa va a proporcionar a los restaurantes con fondos equivalentes a su pérdida de ingresos debido a la pandemia. Ellos pueden aplicar y recibir hasta un máximo de 10 millones de dólares por negocio y no más de 5 millones por cada ubicación física. Sandra tuvo que tomar préstamos para construir la estructura para recibir clientes en el exterior y dice estar lista para llenar la solicitud. Los fondos también están disponibles para puestos de comida en camiones, cervecerías, reposterías, bodegas de vino, entre otros negocios. El dinero no tendrá que ser devuelto. En Manhattan, Nueva York, María...